la información más reciente del día en una sola plataforma noticias en la mañana información veraz y objetiva de Nicaragua para el mundo una producción de Radio Darío calidad que se escucha Amigas y amigos ¿Qué tal? Hoy es martes 16 de julio del año 2019 ¿Qué tal? Hoy es como lo dicho martes vamos a iniciar con una nueva edición de noticias en la mañana de esta plataforma en Facebook Radio Darío 89.13 les saluda en esta mañana Francisco Torres Tapia para traerles lo más actual de informaciones a esta hora iniciamos con la aclaración el día de ayer circuló una noticia del diario La Prensa en donde informaba que la personería jurídica de la fundación o de la organización Cáritas de Nicaragua había sido suspendida obispos como Monseñor Rolando Álvarez y Silvio Baez se pronunciaron al respecto diciendo de que la personería jurídica de tal organización no había sido suspendida por tanto queremos presentar a ustedes una aclaratoria acerca de este tema para conocer realmente cuál es la situación actual de Cáritas de Nicaragua mientras tanto daremos lectura acerca de esta aclaración y ustedes podrán apreciarla en pantalla acerca de este tema sobre Cáritas de Nicaragua a como lo conocemos se publicó esta noticia de parte del diario La Prensa de las declaraciones del obispo presidente de Cáritas de Nicaragua Monseñor Enrique Herrera en la que se manejó diversos verbos sobre la personería jurídica de Cáritas de Nicaragua Eugenio Rodríguez Benavides aclara lo siguiente en ningún momento se ha cancelado o suspendido o está en revisión la personería jurídica de Cáritas de Nicaragua institución a beneficio o de beneficio social y como tal inscrita en asociaciones sin fines de lucro del Ministerio de Gobernación lo que sí está suspendido es la emisión de las diversas constancias que año con año el Ministerio de Gobernación debe emitir cuando las asociaciones sin fines de lucro rinden su informe financiero anual ante esta institución ese es un proceso en el que primero se debe hacer un depósito a la cuenta del Ministerio de Gobernación se debe llevar en físico el informe económico y el mismo es sometido a revisión meticulosa por expertos en contabilidad de esta institución del estado y una vez que está revisado el mismo día se deben emitir las constancias de cumplimiento de los estados financieros y renovar la certificación de la junta directiva esas constancias son las que después de la crisis que se inició el 18 de abril del año 2018 se encuentran suspendidas en el limbo es decir que si hay una barrera jurídica que ni siquiera el Ministerio de Gobernación puede resolver porque ellos mismos saben que las instituciones de la iglesia católica son transparentes de acuerdo a esta aclaratoria para beneficiar a la población sobre todo a la más vulnerable y ninguna institución de la iglesia católica está involucrada en actividades de lavado de dólares ni actividades terroristas sencillamente porque eso va contra o en contra de su naturaleza y esencia la orden viene de más arriba y afecta ciertamente el poder de operar y trabajar como dios manda y como nosotros quisiéramos sin restricción alguna y con transparencia pero no solamente las constancias se encuentran suspendidas sino también las exoneraciones que por ley se pueden hacer y también las operaciones en la aduana como una simple despignoración o libertad de gravamen de un vehículo dicho en pocas palabras caritas de nicaragua está siendo castigada jurídicamente de una forma abusiva y arbitraria totalmente ilegal a violentando las leyes respectivas pero a pesar de eso seguimos trabajando por los más vulnerables de la población nicaragüense señala esta aclaratoria de eugenio rodríguez benavides por otra parte o en otro tema el día de hoy se dio a conocer que los periodistas a miguel mora y lucía pineda obao del canal nicaragüense 100% noticias son dos de los cinco ganadores del premio internacional a la libertad de prensa 2019 que entrega el comité para la protección de periodistas en este año miguel mora y lucía pineda obao el premio se otorga a los periodistas que arriesgan su libertad y su vida por traer o por llevar las noticias a continuación veamos el siguiente vídeo del comité para la protección de periodistas en donde muestra los rostros de lucía pineda y miguel mora como dos de los cinco ganadores del premio internacional a la libertad de prensa dos o mil diecinueve sobre esto además el comité para la protección de prensa o para la protección de periodistas ha dicho que los periodistas en miguel mora y lucía pineda obao son dos de los ganadores del premio internacional a la libertad de prensa 2019 que otorga esta que este comité y representa lo mejor del periodismo personas que han arriesgado su vida y su libertad para traernos las noticias si bien celebramos su valor lamentamos que sea necesario declaró joel simón director ejecutivo del comité para la protección de periodistas la triste realidad es que en toda parte del mundo el periodismo independiente está amenazado por líderes autoritarios y populistas que desprecian y descalifican la labor de prensa independiente tal es el caso de los países representados por los periodistas premiados y muchos otros lucía pineda obao directora de noticias y miguel mora fundador y director del canal televisivo nicaragüense 100% noticias ambos fueron encarcelados en diciembre de 2018 por su cobertura informativa de la crisis política fueron liberados el 11 de junio pasado tras pasar a seis meses en una cárcel donde estuvieron vigilados y aislados la mayoría del tiempo ese es el informe o lo que recalca esta nota del comité para la protección de periodistas en donde muestra los rostros de lucía pineda y de miguel mora como dos de los cinco de los cinco ganadores del premio internacional de la libertad de prensa 2019 que otorga el comité internacional para la protección de periodistas la primera reacción de la periodista lucía pineda obao al conocer que ella junto a miguel mora son dos de los cinco ganadores de este premio fue pronunciarse a través de su cuenta en twitter si por favor ponemos la imagen de el tweet de lucía pineda obao refiriéndose a este caso lucía pineda ha dicho que este galardón del que le han hecho también ganadora lo anuncian para la gloria de dios el texto exacto de lucía pineda obao a través de su cuenta en twitter dice otro galardón que anuncian para la gloria de dios tanto miguel mora y yo somos premiados por en este caso el comité internacional para la protección de periodistas esa es la primera reacción de lucía pineda obao al conocerse ganadora junto a miguel mora como dos de los cinco ganadores del premio a la libertad de prensa 2019 tras este tema de conocer a lucía pineda y a miguel mora como ganadores de este premio vamos ahora con el mensaje que estudiantes nicaragüenses que se encuentran en costa rica algunos de ellos que fueron prisioneros políticos en nuestro país envían un mensaje a los universitarios en honduras que mantienen las manifestaciones en contra de juan orlando hernández presidente de ese país veamos a continuación el mensaje de respaldo que ellos envían nosotros los estudiantes de diferentes movimientos estudiantiles de nicaragua nos solidarizamos y respaldamos la lucha emprendida por los estudiantes organizados de honduras todas las luchas estudiantiles son juntas de honduras nicaragua venezuela porque son en base a derechos humanos y a derechos civiles que tienen que respetar los estados activimos el respeto a nuestros derechos y nos solidarizamos con las personas que han sido agredidas por parte del estado la educación superior es un derecho primordial para el desarrollo de los pueblos latino américa entera ha sufrido barbarie en el asesinato de estudiantes universitarios este año celebramos 101 años de la reforma universitaria en donde nos apropiamos del lema de teodoro roca los dolores que nos quedan son las libertades que nos hacen falta a la libertad por la universidad hacemos nuestra primera pausa en noticias en la mañana usted no se retire nosotros regresamos enseguida tengo fe nicaragua libre tengo fe en que no hará falta más dolor tengo fe duele en el alma son tantas vidas que no vuelven más hierven la sangre tantas familias que sufriendo están no te das cuenta que al disparar matas tu alma cuanta inconsciencia donde quedó la empatía humana creo en vos nicaragua libre creo en vos nicaragua llena de color nicaragua libre creo en vos nicaragua libre creo en vos estamos de regreso en noticias en la mañana ayer arribó a nuestro país líder universitario y ex prisionero político edwin carcache en una rueda de prensa dijo a los medios de prensa en nicaragua que su gira internacional fue para exponer su testimonio como prisionero político en nuestro país y denunciar las arbitrariedades del gobierno de nicaragua darío noticias en este sentido la comunidad internacional se encuentra sumamente preocupada por lo que está sucediendo en nuestro país aparte de conversar los testimonios que viví dentro de la cárcel llevamos algunos casos de algunos presos políticos que también fueron liberados con nosotros el pasado 11 de junio asimismo de actualizarle de la situación de los privados de libertad que aún se encuentran de los secuestrados políticos que el régimen todavía tiene existe una gran preocupación como le mencioné de parte de los organismos tanto de la cdh la oficina del alto comisionado de los derechos humanos asimismo del director verdad de un ray en este sentido está muy pendiente de lo que está ocurriendo en el país y está llevando está tomando mucha trascendencia en cuanto a decisiones que la comunidad internacional va a tomar sobre el caso de nicaragua específicamente es una prioridad que el régimen en este sentido libera a los presos políticos que cumplan los acuerdos que se han alcanzado desde el pasado 27 de marzo en la mesa de negociación que sin duda alguna no los ha cumplido a como se debe de nuestro país han migrado muchos nicaragüenses producto de la crisis política primero por la persecución que policías y parapolicías realizaban en contra de aquellos que se manifestaron en contra del gobierno ahora de acuerdo a analistas muchos nicaragüenses saldrán del país producto de la crisis económica que atraviesa Nicaragua los destinos siempre son Costa Rica, Panamá y Estados Unidos veamos a continuación este reporte de la cadena La Voz de América Rodolfo Gutiérrez todas las mañanas compra el periódico con la esperanza de encontrar un empleo pero hasta ahora no ha tenido suerte en noviembre del año pasado fue despedido de una empresa industrial a solo meses del estallido social en Nicaragua se me ha hecho difícil conseguir trabajo, yo he tocado puertas, he metido papeles este joven de 33 años planea emigrar por la falta de oportunidades laborales como opción de trabajo en otro país está Costa Rica y he evaluado mucho Panamá la situación que enfrenta Rodolfo la viven unos 500.000 ciudadanos que perdieron sus empleos en un año de crisis sociopolítica según el economista Luis Núñez quien advierte que esta condición acelerará el flujo migratorio de más nicaragüenses todos los días se cierran empresas o empresas que bajan sus niveles de operación y eso también va a presionar precisamente la economía familiar muchas familias están atravesando crisis y eso se debe expresar que es una nueva ola de migración especialistas advierten que este año la economía podría decrecer hasta un 10% sin embargo los diputados oficialistas afirman que con la aplicación de la ley de amnistía se logrará la estabilidad del país la situación ha mejorado en Nicaragua se ha prácticamente recuperado lo que es la seguridad ciudadana organizaciones como el servicio jesuita para las migraciones contabilizan que en el contexto del conflicto social más de 80.000 nicaragüenses han abandonado el país en noticias internacionales en venezuela una bolsa de toallas sanitarias de 8 unidades es el equivalente a 4 días de trabajo por tanto algunas mujeres ahora han llegado al extremo de usar trapos más bolsas plásticas para sustituirla por toallas sanitarias este es el reporte en noticias internacionales de la voz de américa aunque es un asunto que reconoce le incomoda hablar decirle cuenta que siente haber vuelto a la antigüedad pues el dinero que su grupo familiar percibe no le permite comprar toallas sanitarias un paquete de 8 unidades cuesta el equivalente a 4 días de trabajo por ello debe improvisar una solución usamos por ejemplo con suiciten una sabana vieja en un estado hacia el algodón preferiblemente las pico en pedacitos y aparte consigo una bolsa plástica pico en algún tipo de cuadro los llama trapitos y dice que en el lugar donde vive cada vez son más mujeres las que tienen que usarlos durante esos días del mes es demasiado incómodo como mujer sentirse así al igual que ella Raquel ha tomado la misma decisión una tela plástica o bolsa plástica tiene tres hijos y explica que sus ingresos se gastan en poder alimentarlos son muy caras y el sueldo a veces no alcanza de mi esposa a veces no alcanza pues si tenemos para comprar las toallas no tengo para comprar los pañales se prefiero comprar los pañales que comprar las toallitas defensores de derechos humanos advierten que este tipo de soluciones caseras son una muestra de lo que califican como emergencia humanitaria compleja que aseguran atraviesa Venezuela Darío Noticias hasta aquí las informaciones en nuestra edición de Noticias en la Mañana gracias por habernos acompañado siempre esté pendiente del avance a través de nuestros micronoticieros en el transcurso del día tengan todos un excelente día martes la información más reciente del día en una sola plataforma Noticias en la Mañana información veraz y objetiva de Nicaragua para el mundo una producción de Radio Darío Calidad que se escucha ¡Gracias!